El Tribunal Supremo del Reino Unido podría aceptarle hoy un duro golpe al régimen de Nicolás Maduro. Desde el año 2018, Maduro y su personero quieren disponer de 34 toneladas de lingotes de oro que se encuentran depositados en bancos de Inglaterra. Ese dinero, esos lingotes de oro, esos recursos pertenecen a todos los venezolanos y tienen un valor aproximado a los mil millones de dólares americanos aproximadamente. Entregarle ese dinero al régimen de Maduro es entregárselo para que lo dilapiden o se lo roben, como han hecho con el resto de la riqueza de los venezolanos. Hoy comienza la audiencia del Tribunal Supremo de Justicia en un proceso que viene desde hace tres años y precisamente hace pocos días el gobierno del primer ministro Boris Johnson ratificó el reconocimiento al gobierno interino y el no reconocimiento por ilegítimo del régimen de Nicolás Maduro. Esto lo hizo a través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaje. Ahora, hoy, los magistrados del máximo Tribunal de Justicia del Reino Unido tendrán en sus manos la decisión de preservar para los venezolanos esos recursos cuando llegue la democracia nuevamente y pueda ser invertidos en la recuperación de nuestro país o se lo entregan a un régimen que ha dilapidado la mayor riqueza jamás conocida por países de América Latina alguna. De manera que los venezolanos debemos estar muy atentos a esta decisión. Por lo demás, es una falacia, una excusa, un ardil del régimen el decir que ese dinero es para comprar vacunas para la pandemia del COVID-19 cuando todos sabemos que los intentos por disponer de estos recursos vienen desde el año 2018 cuando no existía la pandemia. Por lo demás, el desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro implica también el desconocimiento de la actual directiva del Banco Central de Venezuela, presidida por Calixto Ortega, por ilegítima, y el reconocimiento a su vez de la directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela. Decisión importante de la cual todos debemos estar atentos. Gracias.